Hola y bienvenidos a la primera edición de Pattonville en la Tarde, tu cita por noticias de deportes de la escuela, con tu presentadora, Michaela Bridges. Anoche el equipo de fútbol perdió a Clayton 6 a 1. Su historia es dos ganados, cinco perdidos. Y voleibol ha comenzado bien con una historia de cuatro ganados y dos perdidos. El softball ha comenzado decentemente con cinco ganados y seis perdidos. Y es el equipo de la pirata de la semana Jade Wooten. Para golf, Momo Kikuchi, grado undecimo, es corta en la región mayor de San Luis, para 18 hoyos. Finalmente, únete a mí mañana al partido de fútbol americano con tu ropa americana para el tema de rojo, blanco y azul. Si no puedes venir, mira en vivo a PattonvilleToday.com backslash live con lectores Brandon Clark, Journey Bount, Jaseer Gillum y yo, Michaela Bridges. Si puedes venir, verás las revistas nuevas de Pirate Sports Network, completo con artículos, fotos y programas de todos de los deportes otoños. Este es todo por esta edición de Pattonville en la tarde con Michaela Bridges. Va a PattonvilleToday.com para más historias y la entrevista con la atleta de la semana Jade Wooten. Gracias por escuchar y hasta luego.